ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm historia número 7 reír llorando autor Juan de Dios viendo a Garrick actor de la Inglaterra el pueblo al aplaudirle le decía eres el más gracioso de la tierra y el más feliz y el cómico reía víctimas del esplén los altos lores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su esplén en carcajadas una vez ante un médico famoso llegóse un hombre de mirar sombrío sufro le dijo un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío nada me causa encanto ni atractivo no me importan mi nombre ni mi suerte en un eterno esplén muriendo vivo y es mi única ilusión la de la muerte viajad y os distraeréis tanto he viajado las lecturas buscad tanto he leído que os ame una mujer si soy amado un título adquirid noble he nacido pobre seréis quizá tengo riquezas de lisonjas gustais tantas escucho que tenéis de familia mis tristezas vais a los cementerios mucho mucho de vuestra vida actual tenéis testigos si más no dejo que me verdugos me deja agrega el médico perplejo vuestro mal y no debo acobardaros tomad hoy por receta este consejo sólo viendo agarrir podréis curaros agarrir si agarrir la más remisa y austera sociedad le busca ansiosa todo aquel que lo ve muere de risa tiene una gracia retística asombrosa y a mí me hará reír así os lo juro él sí y nadie más que él más que os inquieta así dijo el enfermo no me curo yo soy garrit cambiadme la receta cuántos hay que cansados de la vida enfermos de pesar muertos de tedio hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio cuántas veces al reír se llora nadie en lo alegre de la risa se fíe porque en los seres que el dolor devora el alma gime cuando el rostro ríe si se muere la fe si huye la calma si sólo abrojos nuestra planta pisa lanza a la faz la tempestad del alma un relámpago triste la sonrisa el carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas que aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajada gracias por escucharme déjame tus comentarios consultas sus sugerencias en mis redes sociales o en mi blog leninwilhelm.com y y y y y y y y